¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso va, sí! ¡Fueba! ¡Sí! ¡Arbitro! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Fueba! ¡Sí, Uemba! ¡Ya saben que jugó, no es que! ¡Ya saben que jugó, no es que! ¡Ya saben que jugó, no es que jugó, no es que jugó, no es que jugó! ¡Sí, Uemba! ¡Quítale esta pelota! ¡Sí! ¡Sí, Uemba! ¡Sí, Uemba! ¡Sí, Uemba! ¡Sí, Uemba! ¡Tengan solo! ¡Encantela! ¡Agua! ¡Bien buena! ¡Eh, eh, eh! ¿Quien quieres para el pesco? ¡Gracias! ¡Aquí está! ¿Para qué sirven las tarjetas, árbitro? ¿Es tarjeta? ¿Es un partido comprado o qué? ¿Cuánto te pagaron, árbitro? ¡Me los voy! ¿Cien dólares o qué? ¡No, vamos! ¡Es tuya! ¡No la dejen ir! ¡No la dejen ir! ¡Ahora no la tocan mucho! ¿Está bien? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uh! ¡Se la quitaron! ¡Eh, eh! ¡No te hizo nada! ¡No! ¡No llores! ¡Pues a chillarles! ¡Quieren amar! ¡Cuidado, portero! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡No! ¡Se cien, se creo! ¡Muy, muy! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando, Azules! ¡Más seguites! ¡Uno! ¡Eh! ¡Echa, portero! ¡Portero abusador! ¡Tienes miedo, yo creo! ¡Por eso golpeas, miedoso! ¡Es la espada, Monterrey! ¡Duro contra los abusivos! ¡Qué portero! ¡Ah! 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 ¡Y qué? ¡Y me parezco a ti! ¡Te haces un risco! ¡Y otra vez! ¡Y me vales! ¡Te van ganando como quieras! ¡Ah! ¡Para que hagas tus carotas! ¿Eh? ¡Así es! ¿No viste? ¿No viste? ¿No viste? ¿No viste? ¿Eh? Por eso no es que le vi me parezco así ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡¿Para qué avientas?! ¡Te voy a subir al YouTube! ¡Abusivo! ¡Aguas con esas niñas! ¡Para que te miren! ¡Cómo eres de montonero! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pegan! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran! ¡Mira! ¡Para qué avientas! ¡Abusivo! ¡No! ¡Mastodonte! ¡Con todo eso! ¡Pues cómo no! ¡Ah! ¿No quiere verlo ahí? ¡No me quita! Me lo arreglo yo ¿Se aguanta o se aguanta? ¡Cuidado, portero! ¡Agárrala! ¡No! ¡Porque te la quitan! ¡Easy! ¡Easy! ¡Slow! ¡Ahí, ahí! ¡Las tienen! ¡Este video va para el YouTube! ¡Así que cuidado! ¡Aguas! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es todo, portero! ¡Eso! ¡Aguas con esos! ¡Pesados! ¡Tranquilo, tranquilo, Monterrey! ¡Tranquilo, Monterrey! ¡Tranquilo, Monterrey! ¡Tranquilo, Monterrey! ¡Ahí, Juanma! ¡Es tuya! ¡Tuya, tuya! ¡Todita! ¡Ahí me lo rodea! ¡Ahí! ¡Eh, chaportero! ¡Pinche abusivo! ¡Para que lo avientas! ¡Vete al boxeo mejor! ¡Vete al che box! ¡Pues qué tienes! ¡Un penal! ¡Para que lo avientas! ¡Penal! 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 ¡Penchar mi trabote a las filas! ¡Cuánto te pagaron! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal!